Ven, vámonos todos, todos están En un sitio que se llama Panitown Los que allí van, se divertirán Seguro que te encantarán Panitown Se reirán Te reirán Cantarán Cantarán Jugarán Jugarán Ya verás Ven, vámonos todos, todos están En un sitio que se llama Panitown Botarán Botarán Brincarán Jugarán Jugarán Qué buen plan ¿Qué pasa? Ven, vámonos todos, todos están En un sitio que se llama Panitown Un barril lleno de conejitos